El segundo evento es el reconocimiento de estos señores oficiales que también nosotros preocupados por felicitar y reconocer a los buenos efectivos policiales y siempre lo hemos dicho, tenemos más gente buena que mala y ustedes podrán apreciar el día de hoy la cantidad de efectivos policiales que se ha hecho merecedor de este certificado y esta medalla y este reconocimiento que va a servir para su ascenso a grado inmediato superior y estamos formando ya la comisión para que todos los reconocidos durante el policía del mes se sirvan, formular la documentación correspondiente para que tenga la felicitación de la comandancia general porque así debe ser. El policía que trabaja tiene que ser reconocido, la aerobren está haciendo un excelente trabajo, hemos recuperado últimamente seis vehículos que han sido robados y llevamos 545 hasta el momento recuperados y requisitoriados por esta gran unidad, reconocer el trabajo de las diferentes comisarías que están haciendo. La recomendación es que antes de hacer una situación anómala, una situación que perjudique su integridad, que perjudique su persona o que ponga en riesgo oiga la profesión, pensar en su familia, pensar en sus hijos, en su esposa, en sus padres oiga. Nosotros como Policía Nacional tenemos un sueldo, nosotros la ciudadanía nos paga para dar seguridad y a eso estamos evocados. No hagamos cosas que puedan atentar contra la libertad de ustedes mismos y la preocupación de cada familia.